Primero, es muy importante ganar hoy los tres puntos, es un paso adelante y no solo en la liga, pero mentalmente también es un paso adelante. Claro, es importante ganar en casa contra todos los rivales, especialmente hoy, fue un partido muy importante para nosotros, pero bueno, antes de nada dejar al portero del cero también es muy importante para el portero, defensa, a todo el equipo, bueno, es muy importante hoy. No, yo no creo en muchas ocasiones, pero también después nos hace muchas ocasiones claras, un penalti, bueno, es pasa, bueno, bueno, después de los últimos cinco minutos sufrimos mucho, bueno, bueno, es un partido muy importante que ganamos hoy. Porque otro día salimos de la Copa, la mente solo es para la liga y bueno, es un paso adelante mentalmente y es muy positivo para nosotros. Antes de nada hablamos toda la semana que es importante que lleguemos en la área, yo llegué en la área, un centro perfecto de Gonzalo y me metí cabeza, estoy muy feliz que el Balama entró. Fue una convocación muy grande y después me tengo un gol, es muy positivo y también mucha confianza para el próximo partido.